¿Qué es la empresa Penteio? La pandemia, el COVID-19, ¿verdad? Sabemos que estas fueron gestiones realizadas tanto por la municipalidad, a través del señor alcalde, por las buenas relaciones que mantiene con Misiones del Agua. Sabemos que son muchas estaciones de lavado de manos que están colocando en la ciudad. Créame que es muy bien visto por toda la población, ya que esta es una medida muy importante, creo que es la más correcta, ¿verdad? Para prevenir lo que es la enfermedad del COVID. Claro, así es el compromiso que adquirimos de mi parte como gerente y como por cada uno de los empleados, ¿verdad? Hacerle el uso correcto y el cuidado necesario para que esta estación de lavado permanezca. Sabemos que no solo esta enfermedad se previene con el lavado de manos, son muchas más, entonces adquirimos ese compromiso.